Este país centroamericano participó de manera reciente en el 25º Foro Económico Internacional en San Petersburgo, Rusia, un escenario global de suma importancia. Llegaron delegaciones de 130 naciones con alrededor de 17 mil participantes, es decir, las grandes ligas de proyectos de profundo impacto. Nicaragua tiene un sitial importante en ese foro, no por su gran tamaño ni por su economía espectacularmente grande, sino por la presencia de pensamiento, de capacidad de análisis, de aporte de ideas y de soluciones a los grandes problemas planteados ahí. Y también por la autoridad moral que ha logrado alcanzar nuestro país, como un país que ha batallado fuertemente por su independencia, por su soberanía, por su autodeterminación. Y que habla con voz propia y en función de intereses vitales de nuestro país y que representan también el sentir de muchos otros países latinoamericanos y del Caribe. Entonces, esa es la importancia de Nicaragua. Ese es el peso que tiene Nicaragua en estos escenarios internacionales de gran calibre. Y nosotros lo hacemos con la sencillez que nos caracteriza, pero con firmeza, con certeza de que estamos avanzando en la dirección correcta y que las respuestas que Nicaragua está buscando para su propio desarrollo coinciden en gran medida con las expectativas de desarrollo que tienen otros países a nivel internacional, países de Asia, África y América Latina. Para Nicaragua resulta provechoso porque busca financiamiento para la adquisición de más buses y seguir transformando el transporte público. Hemos introducido en total 1.550 buses. De ellos son 1.100 buses procedentes ya de la Federación Rusa que están en servicio. A eso vamos a sumar 450 buses que están en gestión final, en la fase final de gestión en este momento. Y que la visita precisamente al 26 Foro Económico Internacional de San Petersburgo nos sirvió para apuntalar esas gestiones, tanto con el grupo gas, que es el grupo fabricante de estos buses, como con el Banco de Exportación de Rusia y las autoridades de la Comisión Intergubernamental de Nicaragua. Así estamos y la gestión avanza con paso firme, va a fructificar, estamos afinando condiciones y términos del financiamiento ya en los últimos detalles, pero estamos seguros que este proceso va a culminar exitosamente. Este foro tiene 20 años de historia. Están representantes de la comunidad internacional a instituciones públicas. Aquí se está impulsando la creación de un nuevo orden que fomenta la cooperación. Nosotros como país sostuvimos importantes encuentros con autoridades de la Comisión Intergubernamental para debatir las cuestiones fundamentales, los temas fundamentales de la agenda, con autoridades del Ministerio de Transporte de Rusia, con representantes de la banca de exportación de Rusia en función de nuestros proyectos principales. Se abordaron temas como la construcción de la soberanía tecnológica y el crecimiento de las economías. La relación bilateral entre Rusia y Nicaragua se ha caracterizado por una cooperación fraterna y solidaria. Y hemos avanzado en diferentes campos, en la salud, en el campo tecnológico, en la cultura, en el campo de la energía, en el campo de la agricultura, en el campo del transporte y de la educación. El 2023 es otro año de proyectos enormes. Además, explican que el canal interoceánico sigue estando presente y es la gran visión de país. Les informó Oscar Morales.